Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Lo menos que se puede decir de Ortega y Gasset fue precisamente lo rico de su obra bibliográfica. Hablando de los temas más diversos, desde la filosofía pura de tradición alemana, pasando por obras periodísticas, llegando a obras de filosofía estética que reflexionan sobre la belleza. Obras en las cuales además se habla sobre el tema político, claro que sí. Y Ortega y Gasset fue también uno de los precursores, al menos teóricos, de la Unión Europea, del europeísmo. Él decía que no podíamos pensarnos nosotros única y exclusivamente como Estados-naciones, que eso era una especie, y estas son palabras mías, mirarse el ombligo. Decía que la humanidad toda, y en este caso más específicamente Europa, tenía que pensarse como una unidad, y sin duda alguna Ortega y Gasset también en este ámbito colocó las bases. Dato interesantísimo, obra de las primeras, 1923, él escribe El tema de nuestro tiempo, libro fundamental para entender la filosofía de Ortega y Gasset. En este libro, insisto yo, de 1993, El tema de nuestro tiempo, Ortega y Gasset ahonda en la, oído al tambor, porque es una categoría filosófica fundamental del autor, ahonde en la metafísica de la razón vital. Ese adjetivo vital es fundamental. Metafísica de la razón vital, donde él plantea un, y así es una de las etiquetas que se le coloca a Ortega y Gasset, donde él plantea un perspectivismo, repito, perspectivismo que hace una especie de mediación, de equilibrio, de puente entre el racionalismo, a la cartesio, y el vitalismo. Recuerden ustedes, integra razón y vida, racionalismo y vitalismo, y se rige por la, por el fundamento, en su teoría, del punto de vista. Repito, plantea un perspectivismo que media entre el racionalismo y el vitalismo, a partir de el punto de vista. Punto de vista entendido como que la realidad radical va a ser la vida, la realidad radical, la raíz, va a ser la vida en una especie de sustancia abstracta, racional, o tampoco por otro lado el mero empirismo. No, la realidad radical, la realidad, la realidad, la raíz de la realidad, para Ortega y Gasset, es entonces la vida. No existen por ello verdades eternas, Platón, no existen por ello verdades eternas o absolutas, sino que existen perspectivas, puntos de vista sobre la verdad. La verdad pasa, entonces, por una perspectiva, por una visión del mundo, por una posición del mundo. La individualidad, escuchen esto, la individualidad de cada viviente, es pues, nada más y nada menos que una perspectiva, que un punto de vista de la realidad. Pero, mosca, no nos equivoquemos y no malinterpretemos a Ortega y Gasset, porque decir que la individualidad de cada viviente es una perspectiva de la realidad, o decir que no existen verdades eternas o absolutas, sino perspectivas individuales, para Ortega y Gasset no nos lleva al relativismo como podría pensarse. Esto, entonces, amigos y amigas, no implica un relativismo. Relativismo, es más, Ortega y Gasset es un gran crítico del relativismo. Por aquí mi maestro Manuel Barrio dice, qué obra tan prolífica, hablando de Ortega y Gasset, por aquí en San Agustín, buena conexión. Un gran abrazo para ti, Manuel, y para todo el barrio mítico de San Agustín. Vamos con este tercer video que sienta las estructuras de la biografía de Ortega y Gasset. Adelante, por favor. La vida es que hacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer, y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa, pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado, y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia, y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro o de nadie como lo es la del frívolo. ¿Cómo se resuelve tan difícil problema? Para mí no ha cabido nunca duda alguna sobre ello. Nos encontramos como un poeta a quien se da un pie forzado. Este pie forzado es la circunstancia. Se vive siempre en una circunstancia, única e ineludible. Él ya es quien nos marca con un ideal perfil lo que hay que hacer. Esto he procurado yo en mi labor. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos, que son, ni más ni menos, los instrumentos con que andamos entre las cosas. Era preciso enseñarla a enfrentarse con la realidad y transmutar ésta en pensamiento, con la menor pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la ciencia. La ciencia es sólo una manifestación, entre muchas, de la capacidad humana para reaccionar intelectualmente ante lo real. Ahora bien, este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia. Y era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro. En España, para persuadir, es menester antes seducir. Hablo desde el Centro de Estudios Históricos. Y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia. La historia es hoy, para Europa, la primera condición de su posible saneamiento y resurgir. Porque cada cual sólo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Su virtud es el ser vieja. Es decir, el tener una larga memoria, una larga historia. Los problemas de su vida se dan en altitudes de complicación que exigen también soluciones muy complicadas. Y éstas sólo puede proporcionarlas la historia. De otro modo, habría un anacronismo entre la complejidad de sus problemas y la simplicidad juvenil y sin memoria que quisiera dar a sus soluciones. Europa tiene que aprender en la historia, no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro, sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer. Por tanto, a renacer siempre de sí misma, evitando el pasado. Para esto nos sirve la historia, para libertarnos de lo que fue. Porque el pasado es un rebenán y si no se le domina con la memoria, refrescándolo, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por estrangularlo. Esta es mi fe, este es mi entusiasmo por la historia. Y me complace vivamente, y siempre ha sido para mí un gran fervor español, el ver que en este lugar se condensa la atención sobre el pasado, se pasa sobre el pasado, que es la manera de hacerlo fecundo, como se pasa sobre la vieja tierra con el arado e hiriéndole con el surco se le fructifica. Maravillosas, maravillosas palabras de Ortega. Además, es un honor poder tener material audiovisual y hay un solo video, al menos eso, a esa conclusión llegamos nosotros, a esa conclusión llegamos nosotros en esta investigación filosófica que hicimos sobre Ortega y Gasset. Hay un solo video que nosotros encontramos sobre Ortega y Gasset y se los vamos a presentar en breve. Ahora, esta descripción que él hace de la historia es realmente magnífica. Y además, esta descripción que él hace de los conceptos espectaculares, los conceptos como instrumentos que nosotros tenemos en la realidad, en la vida para poder afrontar la misma. Los conceptos como instrumentos para interpretar, surfear y hacer vivible esta realidad y esta vida. Y además, la reflexión que hace sobre la historia y más específicamente sobre Europa, ya vamos a ver además nosotros cuando estudiamos más de cerca el libro A Propósito de las Masas, cómo él critica esta visión del individuo europeo sometido a la lógica y a la dictadura de las masas. En este sentido, el pensamiento de Ortega y Gasset es un pensamiento libertario. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.